¿Qué es el proyecto de Cerranía del Perijá? Aquí estamos garantizando la biodiversidad, estamos blindando la Cerranía del Perijá para que más nunca hayan títulos mineros sobre la Cerranía del Perijá, para que no vuelvan sobre esas áreas protegidas a existir proyectos que degraden los ecosistemas, que maten la biodiversidad. Y en fin, es un hecho histórico para el departamento del Cesar que hoy, desde aquí, desde Valledupar, desde nuestro departamento, se le esté apostando a la meta del Plan Nacional de Desarrollo de Áreas Protegidas. ¿Cuál es la inversión, director, de este proyecto? Bueno, digamos que una inversión que podemos cuantificar inicialmente son los convenios que hemos venido firmando con la Fundación Herencia Ambiental Caribe, que ascienden a un poco más de mil millones de pesos, pero detrás de eso hay toda una inversión, un esfuerzo de un equipo humano importante de Corpo Cesar, de reuniones incansables con comunidades, de días extensos de trabajo, para lograr al punto que llegamos hoy. ¿Qué áreas están en plan estos proyectos para representar los ecosistemas de la Fundación Herencia Ambiental Caribe? Claro, nosotros hoy estamos declarando 25 mil hectáreas, pero ya llevamos avanzado casi un año y medio de trabajo para declaratoria de otras 30 mil hectáreas como áreas protegidas, lo que se conoce como la Serranía de los Motilones y otras partes entre lo que es el centro y sur del departamento del Cesar.